¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? Todos los días nuestras actividades y hemos elegido tres ejes para trabajar. Entonces el cuidado tiene que ver con el ahorro energético, con el ahorro del agua que se desperdicia en los baños, con todo el trabajo que hay que hacer para depositar los residuos en los lugares que correspondan. Hemos intervenido en lo que es los residuos, despegando afiches viejos que ya no tienen sentido tenerlos, colocando los afiches de la campaña. Hemos intervenido en los baños y por último acá en el Colegio San Martín también invitando a los chicos a que se sumen. El rol que tienen los trabajadores es muy importante, en principio porque son los encargados de la custodia de las instituciones, nuestra tarea en distintos lugares. Entonces entendemos que es indispensable también conciertizar al resto de los estamentos en esta situación e ir enfrentando esa desidia que hay con los organismos estatales, que parece que al ser de todos no son de nadie y todo lo contrario, son de todos. Independientemente de todo el trabajo que se hace para el mantenimiento, no alcanzaría un batallón de compañeros más para enfrentar la desidia que se ve en muchos lugares. Entonces sí entendemos que este programa es muy importante. Nos parece fundamental, ya tuvimos la experiencia, nosotros como comentaban algunas de las agrupaciones, en la época de la toma, la universidad, los módulos brillaban, los baños eran cuidados por nuestros estudiantes, una lógica que se ha ido perdiendo a lo largo de estos años y que necesitamos urgentemente empezar a recuperar y concientizar a nuestros compañeros en el cuidado tanto de la infraestructura como de la limpieza.